Una vez que Nebrija ha muerto, una vez que Nebrija ha desaparecido, su obra continúa. En un primer momento, gracias a sus hijos, tenemos el documento original del acta que firmó Sebastián de Nebrija para retirar los libros de su padre que habían quedado en depósito en la recién fundada Universidad de Alcalá de Henares y ahí aparecen una serie de obras, algunas de ellas se nos han perdido, es una pena que no las conservemos, pero sabemos que esas obras se las llevaron a Granada y allí fundan una imprenta y con esa imprenta en ocasiones dan a conocer obras que hasta ese momento habían quedado entre papeles de su padre y no habían sido editadas jamás y vuelven a retomar también el negocio de editar las introducciones Latinae y los diccionarios de Nebrija que no he mencionado hasta ahora pero que también son importantes. Así que esa obra va a tener una vida independiente una vez que los descendientes de Nebrija mueren, se muere el último viñeto y ya no tenemos más Nebrijas impresores y la obra sigue, sigue adelante. La última parte que la trataría de manera global tiene que ver con las cosas del destino que hacen que la gramática de Nebrija no solamente fuera exportada a América, en 1554 los hijos de Nebrija obtienen una cédula para poder exportar las gramáticas de su padre a América, sino que los misioneros que llegan allí y que entienden que han de explicar y que han de evangelizar utilizando las lenguas vernáculas van a acometer la redacción de nuevas gramáticas del náhuatl, mosca, quechua, de todas las lenguas con las que se van topando y escogen la gramática latina de Nebrija como un modelo para poder construir sus propias gramáticas.